El candidato oculto Cuando en una columna, fila o caja de 3x3 solo hay una casilla posible para colocar un determinado número se dice que esa casilla tiene un candidato oculto que es la solución para esa casilla. En el siguiente soduku veremos en qué casillas podremos colocar el número 1 Para ello utilizaremos las siguientes figuras de sombreado ocultando las casillas donde no podemos colocar el número 1 Dentro de la caja inferior derecha solo hay una casilla donde se puede colocar el número 1 que es reindicada A continuación repetiremos la misma operación para la caja superior derecha para conocer dónde podemos colocar el número 1 En la caja superior izquierda también podemos detectar que solo hay una casilla para colocar el número 1 Y por último en la caja inferior izquierda también podemos detectar que solo hay una casilla para colocar el número 1 Gracias a esta técnica hemos conseguido colocar 4 números 1 en este soduku En este sudoku vamos a estudiar dónde se puede colocar el número 3 prestando atención a la fila número 4 Colocaremos las figuras de sombreado para indicar en qué casillas no podremos colocar el número 3 Solamente en la casilla indicada de la fila número 4 podemos colocar un 3 porque si no se repetiría con alguno de los existentes Si te ha gustado este vídeo pulsa me gusta La ponen lains panaza que es verdad Te ha gustado este vídeo pulsa Antes de no tener un punto wheelie Bonjour Oui David Estrenеports